Vais a ver un simulacro de examen en la zona más sencilla, la de Alcor con sur, Alcor con oeste. Vamos a girar a la izquierda. Esta luna es su primer simulacro y lleva en estos momentos dadas 32 clases. Vamos a girar a la izquierda. Vamos a girar a la izquierda. Vamos a girar a la derecha, a 5. Vamos a girar a la izquierda. 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 Bueno, tienen muchos coches, así que freno, una de fondo, la primera y espero, y salgo. Y ahora, dirección M50, todas las direcciones. Ok. Control, que no tenga nadie, y se me confiere. Vale. Esa es la mejor, así que me meto en cuenta todas las direcciones, es la siguiente. Mira, nadie me cambia. Seguimos M50. Sí, M50 también decimos. No. Venga. Venga, no. Venga. Venga, no, no. Venga. Venga, no, salgo. Un poco tercera Y ahora hacia Badajoz M50 Badajoz Ok M50 Badajoz 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 Venga, a la derecha ahora, giramos a la derecha Vale, bueno Ok Miro, no hay nadie Giro a la derecha Y ahora vamos a cambiar de dirección a la izquierda Vamos a ver la segunda falta, que es una falta leve de caja de cambios Y es que se le olvida poner la segunda para girar Llega en tercera y vas a ver que se le va un poco el coche Vamos a ver Ok Nadie Giro Glorieta, la segunda salida Vale, segunda salida, no viene nadie Entra Una Y dos Cambiamos la dirección a la izquierda Y vemos la tercera falta Veis que ha señalizado bien para coger el carril izquierdo Pero luego hay que seguir manteniéndolo para hacer el giro Vale, ya lo quita Y eso es una falta leve Vale, tenéis que tener el intermitente puesto Hasta que hacéis el giro Ahora cambiamos de dirección a la derecha Cambiamos la dirección a la derecha Y no viene nadie Dentro Y ahora cogemos, hay dos calles la segunda A la derecha, la primera no, la segunda Vale, próximo Vale, sí Están pegadas la segunda calle a la derecha Vale Miro No hay nadie Y me meto Los carriles Y ahora cambiamos de dirección a la izquierda Miro Nadie Vuelvo a ponerse en la derecha A la izquierda A la izquierda Nadie Listo Y nadie Y nadie Cogemos la primera salida de la lucha Vale, primera salida No viene nadie Ahí No viene nadie No viene nadie Y la primera salida Primera salida Aquí En la Glorieta la primera salida también. En la Glorieta la primera salida. No me puedo cambiar, es continua. No viene nadie por la derecha, nadie por la rotonda. Y entro. Primera salida. Entro. ¿Todo recto? Sí, sí. Acuérdate, si no te dicen nada, siempre de frente. Obstáculo, a la izquierda. Los carriles. Cincuenta. Nadie. Borgo. Nadie. A ver aquí que no veo. Nadie. Alguien, se mueven. Y se mueven rojo. Aquí. Como primero. Y acordaros que los stops Como tenemos el semáforo en verde No hay que hacerlos Verde Nadie Intermitente Cogemos la segunda salida Y ahora la segunda No hay nadie Vuelvo a mirar Cambio afuera Y esta es la segunda salida Javier Sigo Los carriles Segunda para entrar Intermitente La próxima calle, a la derecha. Y ahora vamos a hacer una parada, aquí en el lado derecho, delante del coche este. Bueno, terminamos aquí el simulacro, como veis ha tenido tres faltas leves, lo ha hecho bastante bien, así que ahora ya pasaremos a la zona más complicada que es la de Mostoles, y en cuanto me domine ya esa zona, pues la presentaré al siguiente examen. Pero vamos, va bastante bien y no va a necesitar muchas más clases.